Amigos, gracias por permanecer conectados con nosotros aquí en la revista Tele15. Vamos a iniciar de inmediato con nuestro resumen de noticias de este miércoles 13 de marzo. Continuamos dando seguimiento a la situación de los afectados tras el incendio en Salcedo este domingo. Les cuento que los niños ingresados en los cuidados intensivos de la unidad de quemados Telma, Rosario de Santiago, se encuentran en condiciones estables dentro de su cuadro crítico. Los médicos recuerdan que estos menores de edad presentan quemaduras de segundo y tercer grado desde un 60 a un 80% y además permanecen en ventilación asistida. Nos vamos ahora a Moca, donde la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores paralizó sus labores este martes exigiendo varias reivindicaciones. Los docentes mocanos amenazaron con agudizar su lucha si el gobierno no responde a sus necesidades. Ellos mantienen la esperanza de que las autoridades nombren al personal necesario que hace falta en el centro y que cumpla con otras necesidades. Y también residentes en el municipio cabecera de San Cristóbal, Bobó, de Madre Vieja Sur, piden a las autoridades la intervención de una escuela que se encuentra en mal estado. La condición del recinto escolar preocupa tanto a los padres como a los maestros del sector, quienes han pedido al Ministerio de Educación su intervención, pero aún no han obtenido respuestas. Hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades competentes para que por favor escuchen las voces de ese sector. Bueno, es momento de hablar de justicia y es que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia de la Altagracia fijó para este jueves 14 de marzo la primera audiencia del juicio de fondo del caso de Esmeralda Riches Martínez, donde está implicado John Kelly Martínez, maestro de matemáticas de la víctima y presunto responsable de su fallecimiento. El abogado de la familia de Riches indicó que tiene como expectativa una condena de 20 años de cárcel porque dicen eso es lo que merece el imputado. Bueno, y continuamos hablando de justicia. Señores, si es que a dos semanas de haber sido ultimado por antisociales al segundo teniente coronel del ejército de la República Dominicana, Fernando Pérez Perigüete, aún no han sido apresados los responsables del hecho, pese a que las autoridades los tienen identificados. El también camarógrafo fue asesinado de cuatro disparos la noche del martes 27 de febrero, en momentos en que se bajó de su vehículo tras ser chocado por la parte trasera por sus agresores que se desplazaban en una motocicleta. Por el hecho ocurrido en el sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este, la uniformada persigue a Félix Jonas Sosa Peralta y a Daniel Anthony Chávez, alias Gasolina. Con esta información concluimos nuestro resumen noticioso del día de hoy. Ahora les doy paso a Daniel Candelario, que se encuentra con nuestro primer invitado del día de hoy.